Hola a todos, bienvenidos, yo soy Mariano y esto es Jogameceros En las dos entregas pasadas vimos los Eurojuegos y los Ameritrash El día de hoy vamos a hablar de Juegos Híbridos Bueno, pues estos juegos, como su nombre le indica, son híbridos Eso quiere decir que se mezclan las mecánicas de los Eurojuegos Esa estrategia, tratar de ganar puntos, todo eso Con las temáticas de los Ameritrash Estos juegos tienen estrategia, tienen mucha variabilidad Tienen buenas decisiones, tienen mucha jugabilidad Tienes que quemarte el cerebro, no muchísimo, no necesariamente Pero también tienen muy buenos temas Pueden tener miniaturas, pueden tener arte excelente Cartas, dados, pueden tener de todo, no importa Siempre y cuando se cumplan esas dos características Que tengan estrategia y que tengan buen tema Y mecánicas entrelazadas Algunos de los juegos que tenemos en nuestra colección Son así de nuestros favoritos Yo creo que estos tipos de juegos, los híbridos Nos llaman mucho la atención porque nos meten en el juego Nos meten en el juego Y además tienen buenas mecánicas Y tienes que hacerlo mejor que los demás jugadores Algunos ejemplos los tengo aquí en nuestra colección Pueden ver que hay espacios vacíos como aquí O en otros lados Y eso quiere decir que están en nuestra colección El primero es un juego del 2012 Se llama City of Remnants Este juego es de Played Hot Games Y básicamente todos somos unos bandas de ladrones Que tenemos que hacer como negocios en todo el tablero Para poder ganar reputación Tiene un poco de deck builder Tiene un poco de control de territorios Miniaturas bastante feas la verdad Pero sobre todo tiene esa temática Si te sientes cuando creas un edificio Tienes que crear edificios Que estás creando edificios como de casinos O prostíbulos Así de todo lo que se ocurra Para generar recursos Y esos recursos los utilizas para contratar gente Para contratar malosos en tu banda y así Y pues tiene buenas mecánicas Y además de todo Tiene un poco de pelea La pelea está más o menos Es bastante ¿Cómo decirla? Como lenta No sé, difícil Pero una vez que la agarras No hay mayor complicación En uno de los juegos Pues ya tiene cuatro años Que en la industria de los juegos Es bastantito Pero seguimos con un juego del año pasado Que tuvo bastante revuelo Más que nada porque era una compañía nueva Un juego que salió de impresión Por un par de meses Y luego lo volvieron a hacer Champions of Midgard Este juego Este juego Básicamente todos somos unos Como una aldea de vikingos O unos grupos de vikingos Que tenemos que ir a conquistar monstruos Tenemos que ir a pelear contra trolls Contra algunos ¿Cómo se llaman? Drugs Que no sé qué signifique eso Pero también tienes que conseguir recursos Conseguir madera Conseguir comida Alimentar a tus tropas Y es un worker placement Eso significa que Colocas a tus trabajadores En distintos lugares Y ellos pueden hacer la acción Siempre y cuando esté desocupado Eso es un gran, gran, gran ejemplo De los juegos Porque ¿Cómo ven? ¡Ah! ¡Tiene dados! Estos dados son Los Los miembros de tu De tu pueblo Y también son guerreros Pueden ser guerreros de espada De lanza O de hacha Entonces este juego Nos gustó bastante Sigue estando en nuestra colección Y Seguimos con Para mí El mejor juego del 2015 Este juego tiene Minis increíbles Increíbles Tiene drafting Hand management Que es Saber cómo utilizar tu mano De la mejor manera Y Se trata de Blood Rage Blood Rage Básicamente De nuevo Todos somos unos Unos vikingos Y tenemos que ganar La mayor cantidad de gloria Hay muchas maneras De conseguir gloria Puede ser Muriendo Matando monstruos No Matando a tus enemigos Consiguiendo Este Controles en los territorios Y demás Y Para mí Es Es muy divertido este juego Se puede jugar hasta 5 jugadores Aunque No lo recomiendo tanto A lo mejor es de 4 Eh Pero Como ven Aquí están Tiene Una de las mejores miniaturas De todo el mundo Ahí están Y Este también es de vikingos Y se siente el tema De los vikingos Así de Estar peleando Contra Contra los Las otras Pueblos vikingos Por el control De esos territorios Vas a ser Pillash Que es este ¿Cómo se traduce Pillash? Voy a pensar Pin Saqueo Saqueo Entonces Saqueas Distintos Lugares del territorio Y Es muy Muy conflictivo Está padre Y Por eso Ese Sentimiento De Ameritrash Ser vikingo Y Pelear Contra todos los demás Y por último Y por último En esta sección Voy a Hacer un poco De Spoiler Porque Todo es así Ana por favor Gracias Es el mejor juego que hemos jugado De este año 2016 Es un euro pues Más o menos pesado Medio pesado Se trata de Terraforming Mars En este juego Todos los jugadores Tratamos de Terraformar Marte A través de Distintas Con cartas Tienes que Juntar recursos Para poder Hacer tus cartas Y es un Engine Building Hand Management Todos estos son Anglicismos Muy Muy Elaborados Porque tienes que Tener Esta Este equilibrio Entre Que es lo que quieres hacer En Marte Y como lo vas a lograr Al principio Es muy lento Todo lo que quieres hacer Porque el planeta Es completamente inhóspito Pero conforme va pasando El tiempo Todos Conoperan Para que Haya más oxígeno Para que haya Aumente la temperatura Para que haya mares Y demás Este juego Es así Buenísimo Es un euro Digo Medio pesado Pero Se siente así Súper temático Porque Como no hay oxígeno Al principio del juego Puedes plantar Bacterias Nítricas Que si hay mucho oxígeno No puedes poner Si la temperatura Está muy baja No puedes poner animales Mamíferos Grandes Si la temperatura Está muy alta Estas bacterias Nítricas Ya no se podrán producir Y Te cuesta mucho Trabajo Hacer esas acciones Entonces Este juego Es así Un gran 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 euro Con un tema Que de verdad Se siente Así Cuando lo estás jugando Entonces pues estos Resumiendo Estos juegos son Que tienen buena temática Que pueden tener Comprendentes Increíbles No como estos pedoreces De caso Salt Burgundy Que está horrible Pero es un gran juego Y tienen un buen tema Tienen estas mecánicas Se adaptan Se engranan Se completan Entre ellas Y lo hacen sentir Sumamente temático Para nosotros O para mi al menos Creo que esta es la tendencia Que va A imperar En los juegos No lo se Es una Es una Proposición Muy aventurada Pero creo que De verdad Estos juegos Son muy muy divertidos Atractivos Para todas las personas O la mayoría De las personas Y Son como un punto De entrada A los euros Pues bastante Bastante bueno Entonces pues Pruebenlos A estos juegos Recuerden Jugar todo lo que puedan Para saber Que es Lo que les gusta A ustedes Y tengan esta Estas bases Lúdicas Para Para conocer Más juegos Y tener su propia Opinión Y sobre todo Recuerden Suscribirse Darnos me gusta Y seguirnos En las redes sociales Cualquier comentario Duda Sugerencia O queja Déjenosla Déjenosla En los comentarios Y No les vamos a contestar Porque los odiamos Ah no es cierto Los queremos mucho Nos vemos hasta la próxima Espero que Esta sección Les esté gustando Y vamos a seguir Hablando De jugador a jugador Nos vemos hasta la próxima Recuerden Que en Juega Meseros Llevan los mejores juegos Hasta su mesa Adiós ¿Cómo se traduce pillage? Voy a pensar Pim Pillaje No Es como Saqueo 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 La sección